Los delincuentes roban en un inmueble bajo la modalidad de estrucha esto en el centro de Guayaquil. En menos de un mes el propietario le han robado dos veces y se le han llevado cerca de 3 mil dólares en herramientas de trabajo de su taller mecánico. Veamos. El hecho se registró en horas de la madrugada en esta vivienda ubicada en las calles Brasil entre José Mascote y Avenida del Ejército donde funciona un taller de mecánica. Según la denuncia dos sujetos rompieron los candados para poder ingresar y se llevaron lo que más pudieron. Yo me fui y no duermo aquí y una vecina me llamó por teléfono que me habían abierto los candados. Se me dieron todas mis herramientas, unas gatas, unos faros que yo tengo, un carro que estoy armando, yo soy mecánico. ¿Y la batería? Y la batería. Y como hay un señor al frente que toma, él ha visto que dice que han venido encapuchados en un carro. Uno se ha bajado, una mujer y la ha amenazado. Ya vas a ver donde me haga zapadas que la he hecho. Dos dicen, dos. Porque dice que él ha visto que sacaron una funda, que ahí estaba la sanduchera, la cafetera, la licuadora, una funda negra que yo tenía ahí. Según el propietario es la segunda vez que le roban en menos de un mes. Hace un total de tres mil dólares. Se me llevaron un plama el primer, el primer se me llevaron un de cincuenta, se me revetaron todos los cajones. Y el segundo también vinieron por plata, creyendo que yo tenía ya plata ahí. ¿Qué más se puede hacer? Hay que luchar, no más. Este poquito que recién vengo comprando, este poquito de herramienta. Hay poco a poco. Este es el primer candado que a él le dañaron, primero. Y este es el segundo, el segundo candado que se puso dos para ver, pero no, de nada. Aún así roban. La policía investiga este caso y está tras la pista de los involucrados. Se trata de un estrucha y es lo que manifiesta uno de los posibles testigos, que de igual manera se le indicaba que por qué no había llamado al 911, porque no existe ningún tipo de registro para tratar de colaborar en ese instante. Pero la policía judicial, a través de la fiscalía, son los encargados de manejar el tema investigativo. Informó Rosalena Vascones. Gracias. Gracias.